Kelly Orante se encuentra en el obelisco, ya están arribando algunas antorchas para ser encendidas ahí con el fuego patrio. Kelly, te escuchamos, por favor cuéntanos los detalles de todos los alrededores del obelisco que se está viendo ya a esta hora de la tarde. ¡Empiezan a gritar pues! ¡Aquadero más quizás! 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 ¿Qué tal, tenéis mis compañeros? Un gusto saludarles. Este es el fervor patrio que se vive acá en el obelisco zona 9. Y es que me encuentro en un bus que viene desde la zona 12 de Villanueva, acompañado de niños, adultos y jóvenes quienes han venido a encender el fuego patrio. Precisamente me encuentro con Ana para que nos cuente desde dónde vienen ustedes, de dónde son, cuántos vienen, son familia, amigos. A ver, cuéntenos más, Ana. Tenga muy buenas noches a todos. Pues aquí venimos nosotros de la colonia mezquital de la zona 12 de Villanueva. Pues aquí venimos el grupo de jóvenes, señoras, amigos y de todo, ¿verdad? Nuevamente dándole gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de un año más. Estar viniendo acá a celebrar nuestras ferias de estas patrias. Pues muy contentos porque ahí sí de que un año más, ¿verdad? Asistiendo acá al obelisco a celebrar como toda nuestra Guatemala, ¿verdad? Chapines de corazón. A ver, Ana, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, desde qué hora salieron ustedes desde la zona 12 de Villanueva para llegar acá al obelisco? Desde las 4 de la tarde venimos en camino, todos bien contentos, estamos entusiasmados, de veramente los jóvenes, los niños. Es una academia de deportistas, ¿verdad? Ya que es el baloncesto, vienen también de fútbol, vienen varios, varios, ahí sí que apoyándonos como siempre, ¿verdad? Dando siempre las gracias a Dios porque nos están permitiendo el día de hoy estar de nuevo volviendo a celebrar bien. Así que, celebrando nuestras fiestas, patria. Dios bendiga a mezquital. Muchas gracias, Ana. Este es el fervor patrio que se vive acá adentro de este bus que viene desde la zona 12 de Villanueva. Y vamos a descender de la unidad porque afuera hay otro grupo de jóvenes que también viene en esta unidad de la colonia El Mezquital. Y son jóvenes, niños, adultos, entusiasmados con el fervor patrio de poder encender esa antorcha que desde hace dos años, esas actividades pues se pausaron a causa de la pandemia. Y este 2022 ya se están retomando las actividades. Nos encontramos en el obelisco. Entonces, acá esta es la actividad que se está viviendo. Acá me encuentro con Cecilia también, que es parte de este grupo, que viene a traer la antorcha. Cecilia, cuéntenos cuántas personas vienen adentro del bus. Venimos, muy buenas noches. Venimos de parte de la Academia Dios Bendiga Mezquital apoyando el deporte con los niños. Venimos aproximadamente como unos de 100 a 125 personas apoyando el fútbol y celebrando nuestras fiestas patrias. Cecilia, este es el primer año en que están retomando la antorcha. ¿O ya habían salido en otras ocasiones? Pues, habíamos salido anteriormente, pero por parte de la pandemia que habíamos tenido, ¿verdad? Ya no habíamos podido celebrar el cumpleaños de Guatemala, pero estamos con aquel ánimo y aquel entusiasmo de poder volver a celebrar nuestras fiestas patrias. A ver, Cecilia, ¿tienen preparado una frase para gritar entre todos, para poderos escuchar, ya que nuestros amigos televidentes, los compañeros en estudio, los escuchen? ¡No, no, 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 no! Se espera que más personas acudan acá al obelisco a encender el fuego patrio. Con imágenes de Wilfredo Flores, yo soy Quielora, antes de regreso al estudio principal.